¡Hey cracks! Esperan de todo de maravilla por sus hogares, por sus casas, ya están listos para echar la reta, la cáscara o el partido. El día de hoy les traigo una jugada sombrero bastante exclusiva del mismísimo Neymar, que está para chuparse los dedos. Si les gusta nuestro contenido y quieren que volvamos a subir más videos de este crack, no olviden apoyarnos con ese maravilloso like. Y también recuerda comentar en la parte de abajo qué es lo que quieres ver próximamente en tu canal Titanes. Y bueno cracks, vamos a darle. Antes de empezar con el tutorial, quiero recordarles que este sombrero se va a hacer por la línea de la banda de la portería. Y también es indispensable que el rival se encuentre a un costado de nosotros. Un ejemplo, yo soy derecho, entonces el rival debe de estar a mi izquierda, pero si tú eres zurdo, el rival debe de estar a tu derecha y así la pueden hacer como el mismísimo Neymar. Como primer paso vamos a hacer un pequeño flick up levantada, la cual consiste en jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia atrás. Y cuando el balón esté en movimiento, vamos a realizar un pequeño salto para que así el balón pueda tocar con la punta de nuestra pierna no dominante. Y este se pueda elevar, como lo verán en este ejemplo. Por ende, el balón se mantendrá en el aire con el paso anterior. Como segundo paso cracks, vamos a girar un poquito nuestro cuerpo en dirección hacia el rival, como si lo tuviéramos de frente. Y vamos a hacer nuestro cuerpo hacia adelante, para que así el balón nos quede atrás y le podamos dar un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante, para que así el balón pueda hacer la simulación del sombrerito, como lo verán en este ejemplo. Por último, rescataremos el balón y combinaremos estos dos pasos sencillitos que mencioné anteriormente y así tendremos este sombrero inigualable de Neymar. El tip o consejo que te doy es que este sombrero lo hagas de manera fluida, rápida, para que así el rival contrincante no se lo espere y al último lo sorprendamos al estilo de Neymar y quede totalmente humillado. Si te salió este video aleatoriamente en YouTube y te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte y activar esa campanita para que YouTube te siga avisando de estos videos espectaculares de fútbol y de freestyle. Y bueno amigos, los dejo con estos ejemplos claros del sombrero espectacular de Neymar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!